Cada año son miles de hondureños llenos de fe y esperanza que dejan su hogar para visitar a la patrona de los hondureños, la Virgen de Sollapa. Su fe, deseo de un milagro o agradecimiento es lo que los hace viajar cientos de kilómetros para llegar hasta la Basílica en la capital. Tal es el caso de este joven que a continuación te presentamos. Se trata de Oscar Rolando González de 17 años de edad, quien lleno de mucha fe y agradecimiento, el pasado viernes en horas de la mañana tomó su bicicleta desde la Comunidad de las Delicias en el departamento de Intibucá, lugar de origen, y empezó a rodar con un solo objetivo, llegar hasta donde estaba la Virgen de Sollapa para que la misma interceda por él. Oscar nos cuenta que todo surgió cuando una noche mientras dormía, Dios le reveló que debía viajar en su bicicleta hasta la capital y cumplir esa prodexa. Desde ese entonces en su mente estaba el querer hacerlo, hasta que llegó el gran día de salir en busca de la Virgencita. Este año iba a venir, especialmente ya era una misión que cumplir, que era sí o sí tenía que venir en bicicleta, sea como sea, pero era un honor para ella, porque ella es la intercedora de nosotros los pecadores. No es ella la que salva, pero es intercedora. La que salva es nuestro Padre Celestial, pero ella es la que intercede. Entonces, por eso es la patrona de nuestro país, entonces yo me sentí muy orgulloso y con fuerza, porque Dios así me lo reveló un día en un sueño que tenía que venir y venir a orar a la basílica. Y así que era un mensaje a los jóvenes, también un mensaje positivo para que sigan luchando día a día. Fueron más de 24 horas las que este creyente viajó, y entre más pedaleaba su sueño se acercaba, no solo conocería a la basílica por primera vez, sino también cumpliría su promesa. Salí el viernes a las 9 de la mañana, llegué hasta Comayagua a las 9 de la noche, luego ahí me quedé durmiendo, luego salí el sábado a las 5 de la mañana, y ya con mi destino hacia la basílica, y luego llegué como a las 7, 10 más o menos, me recuerdo, y como a las 7, 10, y llegué súper bien. A pesar del cansancio, el sueño que Dios le reveló y deseo de conocer a la morenita, lo motivaban cada segundo de su largo viaje. Bueno, yo siempre venía motivado en el camino, hubo momentos también que es una calle muy peligrosa, así que, pero como le digo, gracias a Dios, no ha pasado absolutamente nada, hoy estoy aquí, y con muchas bendiciones. A las 7 de la noche del pasado sábado, Oscar cumplió su sueño, llegó a la basílica de Suyapa, estaba muy contento y no era para menos, el gran sacrificio valió la pena. Dejó su bicicleta a la orilla de la iglesia, y por primera vez entró a la misma, ahí elevó sus oraciones, y agradeció porque todo le salió bien. Formó parte de varias actividades, dentro de ellas, la tan esperada alborada. Luego de estar presente en la alborada de la Virgen de Suyapa, decidió conocer los estudios de Hable Como Habla Televisión Digital, antes de regresar a su pueblo. Al llegar a los mismos, fue recibido de la mejor manera, por el gerente general, el licenciado Eduardo Maldonado, y todo su personal. Realmente, había hecho una promesa con la Virgen de Suyapa, de venir en bicicleta. Eran dos metas, número uno, era venir a la basílica de Suyapa, número dos, estaba ansioso por conocer a Eduardo Maldonado, y especialmente a HCH. Cómo uno no se va a motivar con esta gente. Qué bonito, ¿verdad? Yo me puedo morir ya hoy. Me queméan lo que quieran, pero yo ya estoy satisfecho. Ay, hola. Yo estaba ansioso de conocerlo a Eduardo Maldonado, aunque solo por radio, por eso le digo que ni televisión, de vez en cuando lo pasas viendo así, porque... Pero por radio full. Sí, full siempre. Oye, dime, estás en noveno grado. Voy a noveno. Vas a noveno, es como plan básico, el tercer plan plástico. Sí. Es como el tercer plan básico. El tercer curso. Don Eduardo, al escuchar la historia de FED, y ver que la bicicleta en la que había viajado, no estaba en óptimas condiciones, decidió regalarle una nueva y más moderna, para sus futuros viajes. Asimismo, le ofreció un lugar donde pasar la noche y descansar para este día regresar a casa. Traigo una bicicleta nueva de carrera, este cipote. Ahorita, antes de que él se vaya, venga, venga. ¿Ah? No, no, no. Tiene que ser una carrera de bicicleta mucho mejor, en óptimas, mejores condiciones que esa. Y esa es la... Él me va a dejar esa, yo le voy a la nueva. ¿Le parece? Está de acuerdo, Ronald. Y antes de que termine el karaoke, le entregamos. Él no venía a pedir bicicleta. Él nos traía esto, miren. Pero no se va hoy, ¿verdad? No, no, es que hoy se la vamos a entregar. Pero no se va hoy. No. No se va hoy, pero hoy, por eso le digo, pero hoy lo vamos a despachar nosotros. Ok. O sea, que vayamos ahorita, váyase con un compañero ahí, pum, y tráigamele una buena bicicleta, este cipote. Miren la que se vino. Miren, está en noveno grado. Ráguen la tarjeta ahí. ¿Y hoy a dónde se va a quedar durmiendo? Pues, si no hay ningún otro lugar en la Basílica. No, nosotros le vamos a dar a dónde quedarse, durmiendo hoy. Pero si quiere estar en la Basílica un buen rato, que si él vino ahí, no, y después se va a dormir, se va a andar en chopper nueva. Para finalizar, aparte de su agradecimiento, Oscar envía un gran mensaje principalmente a los jóvenes, demostrando con su digno ejemplo que con fe, todo se puede lograr. Siempre tengan primero a Dios en su corazón, porque sin Él no somos absolutamente nada. Si Él no hubiera hecho posible todo esto, no estuviera acá. Así que, por favor, reflexionen, que oren día a día, porque en este mundo estamos expuestos a tantas cosas, que sin Dios no somos absolutamente nada. Con imágenes de Gerson López y la edición de José Álvarez, para HCH Noticias, Quique Vázquez.